Recuerde que para formular su acción de formación articular al Sistema Nacional de Calificaciones, debe tener en cuenta lo dispuesto en el anexo 19 de la convocatoria DG001-2024 del Programa de Formación Continua Especializada. Debe ingresar al enlace dispuesto donde se encuentra el repositorio de los catálogos del sector trabajo. Una vez allí, debe escoger la cualificación que mejor se adapta al perfil de sus beneficiarios. Como siempre, se recomienda descargar la estructura de cualificación y no el catálogo. Una vez descargada la estructura de cualificación, lo primero que hay que encontrar es el nombre del catálogo al cual pertenece la cualificación, las denominaciones del cargo al cual está alineando su acción de formación, las funciones a las cuales debe alinear la temática de formación, las habilidades, actitudes, conocimientos y productos, los cuales son aspectos opcionales al momento de identificar aspectos en común con el perfil de sus trabajadores. Recuerde que sí o sí es obligatorio que emplee una función para alinear la temática de formación. Seguidamente, encontrará el nombre de la cualificación que contiene el cargo que acabamos de ver, las cuales estarán acompañadas de las competencias específicas relacionadas a cada función. Asimismo, encontrará también las competencias transversales y básicas de cada cualificación que usted defina, que deben tener en cuenta o que necesitan desarrollar sus trabajadores para hacer la función de manera correcta. Bien, recuerde que toda función va relacionada al resultado aprendizaje que debe tener en cuenta al momento de eligenciar toda esta información en el set.